Una de las faltas más comunes de encontrar cuando se hace la revisión técnica son los problemas con llantas. Aunque muchos tienden a mantener en buen estado sus neumáticos, otros siguen con la mala costumbre de pedir prestadas las llantas para pasar la revisión técnica vehicular. Esta situación se agrava con las inspecciones en las calles. En Pérez Celedón, las autoridades encontraron serias fallas en las llantas de los vehículos. Una situación que pone en evidencia la práctica de justamente pedir llantas prestadas. Lantas es un tema que siempre se ha sabido, que es el fraude continuo. Hay muchos fraudes que ya pasaron de moda, que ya detectaron, la gente detectó que no solo no les funcionaba, sino que además dañaban los vehículos. Sin embargo, el tema del préstamo o alquiler de llantas, uno sospecha que se sigue realizando y en estos operativos lo hemos comprobado en la medida en que encontramos vehículos con Riteve muy reciente y con llantas sumamente desgastadas. Hemos visto también llantas que parecieran son de mala calidad, no podemos confirmarlo, pero vemos desgastes muy irregular. Más allá de la multa a la que usted se expone en la calle, una llanta lisa puede representar un peligro al momento de frenar, principalmente bajo condiciones lluviosas o con aceite en carretera. Yo siempre hago la pregunta de si las personas que andan en esas llantas montarían a su familia en un barco que sepan que tiene un hueco, que se va a hundir, o si le daría un arma a su familia. Es exactamente lo mismo. Un vehículo con llantas desgastadas puede tener buenos frenos, puede tener buen sistema de suspensión, que si las llantas están desgastadas la fatalidad está ahí evidente y latente a la primera situación de emergencia que se les presente. Ni qué decir en época lluviosa y sumarle la condición de las calles en este momento, donde ya no solo es condición lluviosa, sino que como yo digo son ríos en las calles. Entonces definitivamente es un tema en el que hay que hacer conciencia. Uno ve muchas cosas aquí en la calle y le duele, porque realmente nosotros sentimos que esta labor salva vidas. Una manera de revisar sus llantas es mediante el testigo, una pequeña parte de la llanta que marca el límite que debería alcanzar el desgaste regular. Una vez que las llantas llegan a ese punto lo más recomendable es cambiarla. Prácticamente todos los fabricantes colocan en la llanta una marca que se llama el testigo. Esto es como un taquito del mismo material, un cuadrito que está entre las ranuras de la huella del dibujo de la llanta. Acá lo podemos ver entre estas dos huellas, este cuadrito que se puede observar acá. Eso es justamente el testigo. Entonces el testigo es la marca que el fabricante nos da para saber hasta cuándo llega la vida útil de la llanta. Acá podemos ver entonces que todavía queda una gradita entre la huella y el testigo, lo que quiere decir que todavía tiene vida útil. Tome en cuenta que a pesar de que usted tenga la revisión técnica vehicular al día, puede ser multado si un oficial encuentra un desgaste en uno de sus neumáticos.